bonitos abrigos elegantes y modernos abrigos de moda 2019 para señora señorita para esta próxima temporada otoño invierno las invito a que pasen a ver las tendencias que hay para este año 2019 muy lindos abrigos elegantes largos de moda para este otoño mis amores no dejen de estar en moda siempre con estos lindísimos abrigos para la época del invierno otoño espero que les guste espero que se suscriban espero que compartan este video es muy bonito abrigos de moda 2019 y muy en tendencia largos y cortos para toda edad porque aquí hemos puesto algunos que no solo son para señora son para mujer joven así de que espero que te gusten y comparte ya sabes que tu compartida es lo que me da a mi la alegría office de invierno con abrigos elegante de moda los abrigos son una prenda imprescindible para el invierno aquí tienes algunas ideas que te gustarán y estar siempre a la moda ideas para combinar estos elegantes abrigos 2019 ideas para combinar estos elegantes abrigos y para combinar estos elegantes abrigos y para que te guste y para que te guste y para que te guste y para que te guste